Correyes, prométeme algo, que nunca me vas a dejar, prométeme que nunca me vas a dejar. Amor, que los mellizos tienen, perdón, los mellizos tienen audiencia en privado esta tarde. Pues ahora usted nunca quiere ayudar a sus muchachos. ¡Corta! ¡Corta! Bueno, se finí, se terminó, se cumplió, luego de dos meses y medio de nuestra estadía en Villa de Leyva, nos despedimos de Pasión de Gavirani por mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho cariño. Un agradecimiento, mucho amor. ¡Listo, que amo! ¡Qué agradecidas a Paloma, que nos ha acabado! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a darle aplauso a Andrés, que pues con la nota gana! ¡Gracias,什么! ¡Gracias! emocionado triste a la vez son sentimientos encontrados pero lo más bonito es que nos encontramos con gente maravillosa nos vamos a seguir encontrando en el camino, dentro o fuera del ser y eso es lo más bonito y nos llevamos unos recuerdos muy bonitos en el alma de Pasión de Gavilán de los buenos, de los buenos de los buenos, de la gente buena, bonita el gran tío, bonito, bonito una decisión justa estamos haciendo ya hicimos la última escena y pues que tenemos que decirlo pues gracias no sé a quién decirle gracias pues no solamente a la gente que tanto insistió para que llegue a la segunda temporada a Telemundo que decidió hacerla se meó que la pudiera un placer trabajar con todos y cada uno de ustedes no tengo como agradecernos se merecen un aplauso muy emocionada y se me arrugó el corazoncito de saber que ya no nos voy a ver más y va a empezar a llorar otra vez nos amamos si ustedes quieran si me quieren ponerte ahí sentada yo encantada uy no sé yo creo que me siento rara con muchas emociones démosle un aplauso pues chico un aplauso un aplauso para que terminó muchas gracias a todos hay que aplausos muchas gracias muchas gracias feliz y agradecida por toda esta oportunidad maravillosa de conocer a gente tan linda tan talentosa en un país espectacular no sé si ando embarrando de sangre a todo el mundo no ya y lo más es que esto no se puede subir nunca hasta que la final de la novela porque es puro spoiler señores se acabó